...a estas tres cuestiones. La primera, porque me dedico a esta labor. Pues yo primero digo que es por vocación. Soy sacerdote mercedario, como el Padre José María, pertenecemos a la Orden de la Merced, que en el 2018 haremos 800 años fundados en Barcelona para la redención de cautivos cristianos, y que ahora una manera de vivir esa redención es también desde el apostolado penitenciario, tanto en casas de acogida, en capellanes de prisiones, y también en esa posprisión de ayudar a las personas cuando salen de prisión. Yo este año era 30 años de cura y llevo 29 como capellán en prisiones. O sea que yo siempre, mi parroquia ha sido una comunidad, como digo yo, cristiana entre rejas. O sea, primero estuve en Tarragona cuatro años, siete años en la modelo, y voy camino de los 18 de capellán de Badrás y de Brians Donas, de los dos módulos de Donas. Por lo tanto, pues yo diría, yo siempre, mi parroquia ha sido un centro penitenciario. Y por lo tanto, pues, donde yo habitualmente celebro la eucaristía, pues es eso, en un centro penitenciario. Todos los domingos, como que dice, y fiestas de guardar. Luego también, pues, porque los cristianos seguimos a una persona que estuvo presa. Jesucristo estuvo preso. Yo a veces les digo a las presas, digo, mira, Jesucristo también lo llevaron de conducción. Como vosotros os llevan de Barras a Brians, pues al señor de Pilatos a Herodes, de Herodes a Pilatos, y en fin, y al final, pues hasta en el juicio, los testigos eran falsos, nadie salió en su favor de testigos de la defensa, y al final lo condenaron y murió en una cruz. Por lo tanto, pues, bueno, pues, digo, pues, que sepamos lo que nosotros seguimos a una persona que estuvo también, como vosotras, presa. Y eso yo creo que, pues, digo, a mí me ayuda y que ojalá también les digo os ayude a vosotras. Luego también hay unos textos en la Biblia que están presentes en mi vida, como sacerdote, como mercedario. El primero es el de Mateo 25. Estuve en la cárcel y vinisteis a verme. Que seguro que muchos que vamos desde esta opción cristiana, pues eso, lo tenemos presente. De que tenemos que descubrir a Jesús en el preso. Y unas veces es fácil y otras veces cuesta. Pues, si en este uno está nuestro Señor, pues bueno, pero es así y está. Por lo tanto, pues, hay que hacer ese descubrimiento. Luego también el texto de Lucas 4, donde Jesús dice el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para enviar, para anunciar la libertad a los cautivos y a los presos darles la libertad. Bueno, pues es un texto que yo lo intento vivir también desde ese anuncio que les haces, con tu vida, con tu palabra, con tu presencia, pues de que les intento transmitir cercanía, pues bondad, en fin, que sepan que estás ahí para ayudarles y para acompañarles. Luego también hay otro texto de Hebreos 13, que dice, acordaos de los presos como si estuviese presos con ellos en la cárcel. Yo este texto también me gusta mucho en primero porque a veces te dicen las internas, las mujeres de Barras o de Brinas, padre, rece por mí. O padre tal. Pues bueno, yo intento, a veces se me pasa, pero yo intento todos los días, en algún momento de mi oración personal, pues rezar por esas personas con las que he hablado cuando he ido a la prisión y por lo tanto no son rostros etéreos, sino que son rostros concretos que les pongo incluso nombre. Rezar por ellas, por sus familias y luego también, como dice el autor sagrado, como si estuviese presos como ellos. Me ayuda de alguna manera también a ponerme en la piel del preso. Uno, sabiendo de sus vidas, como sabrán todos los que trabajan allá o cuando hablas tal, pues uno a veces piensa, si yo hubiera tenido las pocas oportunidades que han tenido esta persona, igual yo también hubiera terminado en la cárcel. Estas son un poquito las primeras ideas que me animan a mí o por qué voy yo a la prisión, como capellán. Luego, la segunda pregunta, que es cómo crees que la asistencia religiosa ayuda a los presos. Bueno, ahí nos han puesto en la guía la declaración de los derechos humanos en el artículo 18, la ley orgánica general penitenciaria, donde se habla de la libertad religiosa y del derecho de las personas que están privadas de libertad a practicar su fe. Porque se les ha quitado la libertad por un delito, pero no se les ha quitado el derecho a practicar y a vivir su fe. Por lo tanto, creo que la asistencia religiosa no es, mira, pues como aquel que dice les dejamos y ya está, sino que es un derecho que tiene como persona. Alguna vez, algún profesional, algún funcionario, pues me ha dicho así cariñosamente, pero, qué padre, ¿a cuánto se ha convertido o ha convertido hoy? Digo, no, si yo aquí no vengo a convertir a nadie. Aquí las personas que están están por cometer un delito, nadie está por haber cometido un pecado en la cárcel, están por un delito. Y lo que vengo es, pues bueno, pues como sacerdote acompañarles en la fe y hacerme cercano a ellos. Es decir, es verdad que algunas personas que están en la cárcel, cuando hablas con ellos o con ellas, pues ves que creen que están por un castigo de Dios. ¿Qué habré hecho yo? Pues digo, pues no, no, una cosa es la justicia humana, que el que te ha metido aquí es el juez, y otra cosa es la justicia y la misericordia de Dios. Luego, la asistencia religiosa también ayuda a que haya personas que redescubran lo trascendente. Como sacerdote, pues en tantos años he visto como para muchas personas que han entrado en la prisión, Dios ha sido como esa tabla de salvación. En la cárcel, pues mira, han vuelto a rezar o han vuelto a leer la Biblia o han vuelto a decir, pues mira, hacía años que yo no hablaba con un cura. Pues bueno, pues han vuelto tal vez a redescubrir algo que tenían ahí como dormido. Luego también el encuentro con Dios les ayuda o yo intento a que les ayude a redescubrir las dos grandes dignidades que todo ser humano tenemos. La de persona, somos personas, no valemos por lo que hemos hecho o por lo que tal, que a veces por eso valen poco, sino por lo que somos. Y segundo, la gran dignidad que es que somos hijos de Dios y que eso pues lo redescubran, lo vivan y se sientan de verdad que son hijos de Dios. Luego, en esa asistencia religiosa yo también veo que es importante el ayudarles a como, decimos, como una triple reconciliación. Por decirlo de alguna manera, que se reconcilien consigo mismos, que a veces les cuesta perdonarse, que se reconcilien con la sociedad, con esas personas a las que les han hecho daño y que se reconcilien también con Dios. Más de una vez, pues una presa te dice, pero con lo que yo he hecho, Dios me va a perdonar, pues con lo que has hecho, Dios te va a perdonar si confías realmente en él. Luego también, la asistencia religiosa para mí no es solo el culto o los sacramentos. Para mí, como sacerdote, asistencia religiosa es todo aquello que le ayuda a la persona a crecer como persona y como creyente. Todo lo que, de alguna manera, ayuda a humanizar su estancia en la cárcel, yo creo que para mí es evangelio y es buena noticia. O sea, pues cuando llamas a una familia que te lo ha pedido la interna por alguna cosa, cuando vas a ver a su familia, cuando le haces alguna ayuda, o sea, alguna gestión o tal, para mí eso es anuncio del evangelio, porque llevar la esperanza es creer en esa persona que tienes delante. Luego también, en la prisión, que no hay muchos espacios para la paz, para la serenidad, pues la celebración de la Eucaristía les ayuda a recuperar esa paz interior, a sentirse bien con ellas mismas. Yo recuerdo que hace años, al principio de estar en Briance, pues una interna, que por supuesto que ya está en libertad, pues me decía, padre, yo espero cada sábado que venga usted para celebrar la Eucaristía. No sabe usted el bien que me hace, que eso te anima porque dices, pues sí, aunque fuéramos padres de pocas, lo importante es, ella lo sentía así. Luego también, pues otra gente, pues mire, yo aquí me siento a gusto, me siento en paz con Dios, o alguna siempre te dice al final de la misa, padre, gracias por haber venido. Pues bueno, es un encuentro bonito y un encuentro que les ayuda pues encontrarse con Dios. Luego, en el punto, ¿qué experiencias me han impresionado a mí? Pues, por ejemplo, en la Eucaristía dominical, hombre, pues uno ve pues cómo rezan, cómo cantan, cómo en las oraciones de los fieles, cómo piden por sus familias, por las compañeras, por igual que alguna les he hecho, o sea, pues bueno, pues ves que ponen sentimiento, de alguna manera no están como a veces en la calle, que cuando, oiga, la misa ha hecho un poco larga, pues bueno, pues no están mirando el reloj, sino que están viviendo ese momento que tienen y creo que eso es importante. Luego, pues también es importante en la cárcel, uno es testigo del sufrimiento de estas personas, cuando hablas, cuando las escuchas, yo siempre digo que eso es como un sacramento, el escuchar en la cárcel a esa persona, porque ahí vas descubriendo ese rostro de Jesucristo sufriente. En esta escucha, en ese diálogo, pues yo intento ayudarles a eso, a que se sientan personas, mujeres en este caso, y a que se sientan hijas de Dios y que seguro que en la vida les fallará la institución, les fallará el capellán, les fallará la iglesia, los amigos, la familia, la pareja, pero hay alguien que no te va a fallar, que ese es Jesucristo, pues bueno, que lo tengan claro y que lo vayan sobre todo vivenciando en su vida. Luego hay una experiencia que a mí siempre me llama la atención, el jueves santo, en la celebración de la Eucaristía, hacemos el lavatorio de los pies, el lavarle los pies y luego pues lo besas. Yo siempre digo que no es teatro, sino que es vida. El año pasado me acuerdo de una chica de psiquiatría que era de las que yo lavaba los pies, ella no se dio cuenta de que yo lo lavaba, perdón, de que yo lo besaba y cuando se lo beso a ella se me queda mirando y es que me dijo así, es el mismo Cristo, es el Mateus Cris. Yo me quedé como diciendo, ahora venga, siéntate, va. Pero luego lo pensé y digo, pues bueno, pues para esta chica, pues sí, es que es así, yo me quedé un poco hasta impresionado, pero ¿qué estás diciendo esta chica? Venga, tira, tira. Bueno, pues es así. Luego, para mí es una gracia y un regalo del Señor el vivir mi ministerio sacerdotal pues como capellán en la cárcel con las mujeres que están privadas de libertad. Es una gracia el vivir la fe con ellas, el acompañarlas en ese proceso de fe y tomando un poquito una frase de San Agustín, pues yo digo, con ellas, soy cristiano, seguidor de Jesucristo y para ellas soy sacerdote que intento, pues con mi pequeñez, con mi pobreza, pues intentar ayudarles a que se acerquen a Jesucristo que para nosotros pues es el camino, la verdad y la vida. Y por último ya, las dificultades que uno encuentra, pues yo he puesto a veces que cuesta aceptar procesos, es decir, esta persona, esta interna, pues tú veis que va haciendo un proceso a nivel de fe, a nivel humano, de crecimiento y bam, cae, se equivoca, tal, y entonces a veces uno tiene que aprender a aceptar a las personas como son y no como a mí me gustaría que fueran, sino como son. Luego también una dificultad a veces que se ha expresado en la exposición de la guía y que es bueno por eso, es decir, a veces la ignorancia entre el propio funcionario del hecho religioso. Por ejemplo, a mí me hace mucha gracia cuando dicen para la misa, misa católica, digo, no, que la misa solo es católica, el adjetivo lo puedes quitar. Pues bueno, o sea, o una vez al compañero mío, oiga que entra vino, sí que es que el vino es para la misa, que no es para invitar, es para la misa, pues hubo que llamar al jefe de servicios, eso hace años, pero bueno, pues vale, con la guía yo creo que todas estas cosas pueden ayudar a clarificarse. Luego también, pues a veces yo creo que es importante que ojalá llegara un día en los estados policiales también esos lugares apropiados para la celebración, para los distintos cultos, porque a veces vale, pues es una clase, pero igual la clase está sucia o la clase no sé qué y también, pues bueno, igual que un clima ayuda a hacer las cosas, pues también ojalá se pudiera tener algún tipo de lugar para la celebración, que se pudiera utilizar para otras cosas, pero que en fin, de alguna manera se crea también un clima bueno. Y yo ya, ya está.